Para convertir en fracción mixta, tenemos que preguntarnos el que está debajo, o sea, 3 multiplicado con qué número me acerco a 40 sin pasarme. Bien, no está tan fácil. En esos casos que no es fácil, dividimos el que está arriba entre el que está debajo. Así. Ahora, para dividir como este primer número es mayor que el de adentro, podemos empezar con este. Pero si fuese menor, tendríamos que juntar con el otro. Así que, 3 multiplicado con qué número me acerco a 4 sin pasarme. 3 por 2 se pasa, así que por 1. 3 por 1, 3. Y se le coloca debajo para restar. 4 menos 3, 1. Y como ya se restó, baja el otro. Ya está. Ahora, 3 por cuánto para 10? Por 4 se pasa, así que por 3. 3 por 3, 9. Restamos y queda 1. Y como ya no hay número, que baje ahí termina. Este 13 que salió ahí en el cociente viene como la parte entera. El que está debajo sigue debajo y el que quedó acá al final viene arriba. Respuesta A. Gracias. Gracias. Si se ve Diversity agenda,ров gambárica estállenamental.